Ey, let's get it, Guerrero, here we go baby, jaja, yeah Esa mamacita a mí me tiene loco, que viva el tequila y ese vestidito gordo Tranquila que me acerco poco a poco, con esa carita quien no se enamora, ey bro Yo la vi bailando mientras ella me decía, que solo quería pasarla bien toda la vida Yo le dije que tengo que hacer paz este mía, está muy temprano todavía Fiesta, rumba, es lo que tú quieres, aquí tenemos lo que les gusta a todas las mujeres Yo te hablo bonito pero me comporto malo, baby Me gustan los latinos, ya lo capto, baby You hear me talking crazy, it's called you looking sexy, oh sexy Después de un trago nos vamos a bailar Y nadie sabe lo que va a pasar Let's play me on the tequila Let me show you how latinos do it here, mama We got this place locked down tonight, we're gonna live it up We got to let it loose tonight, we're gonna shake it up We got to let it loose, we're gonna shake it up We got to let it loose, we're gonna shake it up We got to let it loose, we're gonna shake it up We got to let it loose, we're gonna shake it up We got to let it loose, we're gonna shake it up We got to let it loose, we're gonna shake it up We got to let it loose, we're gonna shake it up We got to let it loose, we're gonna shake it up We got to let it loose, we're gonna shake it up Vuela, vuela, vuela